Hola de nuevo, en este vídeo vamos a ver cómo es una batería real para lo cual necesitaremos comprender los conceptos de fuerza electromotriz y resistencia interna. En el tema anterior vimos la ley de Ohm y usamos un análogo mecánico para explicarla, que consistía en lanzar bolitas por un plano inclinado con obstáculos. Decíamos que la corriente de bolitas, que representaban a los electrones, era proporcional a la altura del plano inclinado, que era el análogo de la diferencia de potencial. En esta analogía, para que el flujo permanezca constante, debemos recoger las bolitas una vez que han bajado y volverlas a tirar desde arriba. En los circuitos eléctricos la batería es la encargada de realizar dicha tarea y al trabajo por unidad de carga que realiza la batería se le conoce como fuerza electromotriz. Ojo, aunque se llame fuerza electromotriz no es una fuerza, de hecho se mide en voltios. Idealmente la corriente no influye en la fuerza electromotriz, es decir, nuestra mano sería capaz de subir las bolitas independientemente de cuántas caigan. Pero la realidad es que la diferencia de potencial que genera una batería depende de la corriente que suministra. Una batería real, además de por su fuerza electromotriz, se caracteriza por su resistencia interna, un parámetro que da cuenta de cómo varía la diferencia de potencial que genera una batería real con la intensidad que suministra. Así, si representamos la diferencia de potencial en función de la intensidad en una batería real, vemos que ésta decrece al aumentar la corriente. La pendiente de esta recta es precisamente lo que llamamos resistencia interna y da cuenta de las pérdidas que se producen en las baterías reales. En general podemos decir que una batería real es una batería ideal más una resistencia interna. Vamos a ver un ejercicio para fijar conceptos. El enunciado del ejercicio dice así, se conectan en paralelo dos resistencias R1 de 10 ohmios y R2 de 40 ohmios a una batería de fuerza electromotriz epsilon igual a 10 voltios y resistencia interna Ri igual a 2 ohmios. Calcular la intensidad que circula por cada resistencia y la potencia consumida en cada una de ellas. El enunciado dice que conectamos dos resistencias a una batería y nos da su fuerza electromotriz y su resistencia interna, por lo que sabemos que se trata de una batería real. Como hemos visto antes podemos sustituir una batería real por una batería ideal más una resistencia interna. Una vez tenemos el circuito podemos resolverlo mediante las técnicas que vimos en el tema anterior para las asociaciones mixtas y la aplicación de la ley de ohm. Tras resolverlo se llega a estos resultados. Se puede observar como parte de la potencia de la batería se consumen la resistencia interna, es decir, en lugar de invertirse por ejemplo en iluminar una bombilla se pierde debido a las características de la pila real. Es muy recomendable que ahora intentéis resolver el ejercicio por vosotros mismos. Hasta el próximo vídeo.